A partir del día de hoy la Lotería de la Provincia del Chubut habilitó tres juegos que se pueden desarrollar en las 97 agencias que hay en el territorio provincial la Quiñela Convencional, la Poseada y a partir del fin de mes el Telebingo también será uno de los juegos habilitados hablamos con Luis María Aguirre, el presidente del Instituto de Asistencia Social que nos brinda detalles de esta nueva operatoria y también de lo que permite para el organismo la recaudación de sus propios fondos para el funcionamiento y el pago de sueldos Estamos muy contentos porque hemos vuelto a la normalidad en cuanto a los sorteos la posibilidad de volver a trabajar es algo que estábamos ya extrañando los agencieros también y bueno, arrancamos en el día de hoy con dos sorteos de Quiñela que van a ser a las 14 y a las 18.30 y volvemos también con la Quiñela Poseada que arranca durante la semana que arranca este jueves, pero los sorteos van a ser martes, jueves y sábados y el Telebingo que teníamos previsto para el 29 de marzo lo hemos trasladado para el 31 de mayo así que de esta manera en el día de hoy comienza la actividad comercial de las agencias y a realizarse los sorteos Bueno, empieza a moverse un poco también la maquinaria del IAS, ¿no? Sí, efectivamente, parte digamos de la estructura arranca ahora con estos juegos esperamos que, sabemos que la dinámica de esta pandemia puede ser que esta situación cambie esperamos que no, para eso estamos implementando todas las medidas sanitarias dispuestas y recomendadas por el Ministerio de Salud lo hemos hecho a través de una resolución en donde cada agenciero tiene que dar cumplimiento efectivo para cuidarnos, para cuidar al apostador como obviamente lo realizan distintos, el resto de los comercios van a ser fiscalizados también por los departamentos de comercio de las municipalidades pero entendemos que el sentido común ya en el día de ayer nosotros cuando abrimos para el lotipago todas las agencias ya estaban con todas las medidas de seguridad dispuestas para esto así que en el día de hoy solamente fue un trámite levantar la palanca para que la gente pueda acercarse siempre sabiendo de que en el día de hoy, por ejemplo pueden acercarse solamente a aquellas personas que tengan el número de documento con terminación impar y de esta forma arranca nuevamente la rueda de la economía en la lotería Bueno, también hay que remarcar que los bingos y los casinos se mantienen cerrados Sí, efectivamente, esto va a ser por un buen tiempo que van a permanecer cerrados así que lamentablemente por ahora solamente tenemos este tipo de juegos que es de la quiniela chibutense y esperamos que otras actividades comerciales de a poco vayan a aflorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video